Un abrazo en Santa Marta. La Secretaría Digital de Salud entrega a esta hora resultados de los planes de atención que ha puesto en marcha para atender a la población venezolana que acampa en un predio cercano a la terminal de transportes. Carlos, buenos días. Le pregunto qué dicen las autoridades sanitarias. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Juan Eduardo. Estamos acá cerca de la terminal de salitre en Bogotá. Miren cómo es esta situación. Con esta atención que ha puesto en marcha para atender a la población venezolana que acampa en un predio cercano a la terminal de transportes. Ahí está Carlos Albino. Más adelante volveremos porque buscan todos estos migrantes ayuda médica. Volvemos a reestablecer señal con Carlos Albino. Carlos. Así es, aquí estamos. Con la subsecretaría de... Son 183, estaba diciendo Carlos, que se encuentran en este momento acompañando a los migrantes venezolanos. Una situación que no solamente está aquí en Bogotá, sino que se replica en distintas ciudades del país. Más adelante volveremos. ¡Gracias!